Video tutoriales. Cómo hacer una infografía. Seguro las ves seguido en internet, en libros o revistas. Son fundamentales y muy útiles a la hora de estudiar, por ejemplo. Pero, ¿cómo se hace una infografía? Una infografía es básicamente la combinación de textos e imágenes. Se utiliza para comunicar y transmitir información de una manera ágil, visual y fácil. El principio de toda infografía es pensar bien el tema y el mensaje que se quiere transmitir. En tu infografía no puede sobrar información. Todos los datos deben estar justificados y contar algo distinto. El paso que sigue es pensar a quién está dirigida. Esto es clave para pensar y redactar con criterio el texto de cada recuadro de información. Una vez que tengas el público y el tema, tenés que recopilar información valiosa sobre el tema. Tus fuentes pueden ser libros, revistas, internet o incluso otras infografías. Siempre comprobá que la información y los sitios sean confiables. Es también muy importante decidir qué tipo de infografía vas a utilizar. En internet existen sitios para ver muchos modelos distintos. Por ejemplo, infografía estadística. Muestra un resumen de datos por medio de tablas, listas o gráficos. Infografía orientada al tiempo. Muestra información de manera progresiva durante un tiempo cronológico. Infografía de proceso. Es la que muestra un proceso de manera lineal o ramificado. También puede enseñar cómo funciona un artefacto o el flujo de un gráfico que muestra diversas opciones en un proceso de toma de decisiones. Infografía informativa. La mayoría de las veces es utilizada como un cartel que muestra el resumen de un tema, con un poco de información agregada. Infografía geográfica. Muestra información con el mapa del país o ciudad y de alguna ubicación concreta. Infografía de comparación o contraste. Es la que muestra semejanzas y diferencias y se puede presentar de diferentes maneras. Por ejemplo, enfrentando un elemento versus otro. Con una tabla o lista. Infografía jerárquica. Es la que muestra un gráfico con niveles. Utiliza siempre gráficos sencillos. Una buena opción son los que se usan en las planillas de cálculos. Gráficos de barra, línea, torta y columna. Por otro lado, se pueden adaptar estos cuadros o tablas con motivos relacionados al tema. Si se habla de autos, el clásico gráfico de la torta se puede convertir en rueda o volante. Si se habla de ambientalismo, las barras se pueden convertir en árboles. Lo fundamental en la infografía es que debe facilitar la información al lector. Deben aparecer los elementos justos y necesarios para que el mensaje se comprenda de manera sencilla. Animate a hacer una infografía. Hay muchas herramientas a mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!